Aquí van, van hacia arriba, es un equipo, es un squad Pues déjalos que se vayan wey, estáis oscuras no? Va solo chuy Yo voy más para atrás Ahí está en derecho donde tú estás wey Ah cabrón, acá hay otro equipo wey, son dos equipos, cuidado wey Está uno aquí y otro ahí enfrente de ti wey Ahí está luteando, ahí está luteando, te lo puedes aventar, el otro wey ya se fue Ya se fue el otro wey, ya se fue el otro wey Ahí está Eso cabrón, cuidado wey, porque el vato se fue para tu derecha, a tu derecha Ah bueno, ese es otro, ese es otro wey Atención, se esperan más derrumbes, diríjanse a la zona segura Dime de dónde están wey, para llevarlos por atrás No por allá, llámate a dos wey Ah, no, eran tres wey, eran tres, era un wey que venía acá arriba A ver wey, ahí voy para allá y los vatos de seguro están cayendo eh Ahí está tu mochila wey No, no, no cayeron No wey No, no cayeron Se me hace que los mataste después no Yo creo O sea, después de que se cerró el de este wey Sí Aquí mate al otro vato wey, pero no veo la mochila wey Por aquí lo maté wey ¿Cuánto falta para que salgan? 10 segundos wey, faltan 10 segundos Pero no veo la mochila del vato que maté wey, el conejo No, no vi wey, no vi Acá está wey, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está No, ah, cambié la arma, pendejo No, no traigo nada wey Ya, ya salieron wey, bueno queda un segundo para que salgan wey Ya están aquí wey, en cell house, en la esplanada Vámonos por acá por abajo no, por dónde quieres ir? Dale, no pues yo porque aquí estaban wey Bueno, por acá por arriba, entonces por dónde wey Ya, ya voy aquí por abajo wey, ya voy aquí por abajo Hay gente aquí adentro wey, de New Industries Me la va a flotar con el Dead Sight Aquí estoy contigo wey, aquí estoy contigo wey Aguanta, traigo Dead Sight, déjame todo Y me faltan balas este, tres, eh, 7.62 wey A ver Cubro, a ver Aquí están, aquí están Ahí viene viento, ahí viene viento Ahí están, ahí te las dejé Ya se metió, se metió Ya, ya las agarré Te las dejé, te las agarré No, 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 te las vas a meter wey, ¿por qué wey? Son varios, son varios, son varios, son varios Salte, salte, salte wey Ya, ya, voy pa' fuera, voy pa' fuera Ahí está, alcance a salir Vente, vente, bueno, para afuera, vente, vente ¿A qué está, aquí está? Salte wey, viene otro, viene otro, viene otro Chingado wey Ya Bueno, ahí salió otro, salió otro wey, por la puerta Ahí está en la puerta ¡Oh, me está dando wey! ¡Ena cabrón! Me dejó en 5 de vida wey Bueno, no fueis aquí Cúrate wey, cúrate, yo todavía aguanto Aquí hay gente Tiraron una mina Adentro Cúrate, 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 cúrate wey Tienen sensor de este lado Cúrate wey, cúrate Aquí hay gente, aquí hay gente Aquí donde soy ya les están dando wey Ahí están adentro Vámonos para la orilla, chuy Somos, 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 somos Espérate, carnal, espérate Traigo el Dead Silence wey, todavía me dio un chingo así Gracias wey Está con madre ahí para lotear Déjame, aviento un trofe wey por ahí Vergas wey, no puedo tirar un trofe Aquí están Tiro wey, van a caer Ahí está Ese trofe es nuestro, eh Ok No los veo wey No los veo Ahí va wey Sobre Si van a querer venir por sus cosas Sobre, sobre, sobre Traen un WMP wey, eh Ya me regresé wey, ya me regresé Ya me regresé Yo también, yo también Pues les gané wey Con todo y su WMP wey No, ahorita hay un vato con WMP ahorita Adentro Ah, ok, 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 ok No, pues déjalos a la chingada Alcancé a agarrar un kit wey Si te alcanzas a traer el trofe wey Chingo wey Vamos a agarrar este no? Creo que no traigo espacio wey Modelo Sí wey Nos vamos a qué pita wey Hacia arriba, hacia arriba El trofe no lo pude agarrar wey No, no te podrías A ver si no entiendan aquí A ver si no entiendan aquí No wey, no hay nada No hay nada acá arriba wey No está loteado siquiera wey Ok Pero no traigo nada para minar ahí la entrada Yo traigo una barricada wey Ah, yo también wey Yo también Tú pon las escaleras wey En estas, de este lado Sí, sí Simón Así ya nomás tenemos esta frente wey A cuenta de los weyos que están ahí abajo Cabrón, también traemos en powerhouse Submarino wey, powerhouse Traemos Bastante gente wey Ah, acá está el naranja wey No me acordaba que estaba mejor tu conecte Acá hay una cajita wey Acá hay una cajita wey Está sola la pinche caja wey Mira, powerhouse Techo, arriba de boiler room Arriba de boiler room Arriba de boiler room Ahí hay un wey en esta ventanita wey Ahí hay un wey Ahí hay un wey Se bajó a boiler room Al que le estábamos disparando wey Ok Acuérdate que ahí en New Industries Traemos gente wey eh A lo mejor se irán por el puente wey A lo mejor sí wey A lo mejor sí wey Traigo un forastero de macho y lo quieres? Sí wey, pásamelo wey Aquí lo voy a tirar wey Cuando sea la última Cuando sea la última nos lo ponemos Ya wey, ya es la última O sea, ya cuando quede nada wey No wey, todavía si aguanta wey, dura un buen ¿Seguro? Sí wey La zona wey Hay que irnos para abajo wey Pues para que no dure el chingazo wey Quedan, quedan 5 wey Ok, se alcance a salir Un vato trae la de hielo wey, hay que matarlo de lejos Estoy esperando a los de... Acá hay una cajita wey Nadie la alcanzó a abrir wey Mírala Ah, sí la alcanzaron a abrir wey, que chingados Allá arriba traemos gente wey Arriba de boiler room Me voy a ir por el agua wey Para salir aquí abajito wey Aguanta wey Allá arriba la gente Trae una de humo wey también Pero es que le va a beneficiar al de la de hielo Pues tíralo aquí en la orilla para que no nos vean desde arriba wey Tírala allá wey No le vas a sacar otro buzo a esa de uno wey Ahora sí, de aquí los veamos wey Quedan 3 todavía Arriba Que los traemos aquí Arriba wey Es el de la de hielo Sí, el de la de hielo Me quedé sin balas Falta uno, falta uno Me quedé sin balas En el agua, en el agua En el agua En el agua, en el agua Se fue, se fue Buena cabronísima wey Le falló un chorro el de la de hielo wey Yo también wey Es que por las pinches tablitas Yo estaba abajo wey Me caí bien mal wey esas tablitas wey Chingado La ganamos, la ganamos Todo buena Buenísimo, empezamos bien Ahorita es